Listo, vamos Mariana, tus ejercicios, tus ejercicios. Bueno, como tenemos poquito tiempo, lo que quiero decir es que vamos a... Las mujeres siempre piden ejercicios para glúteos. No hay un ejercicio que reemplace la sentadilla en primer lugar, ¿sí? Siempre haciendo una entrada en calor es fundamental. Ahora por una cuestión de tiempo no la hacemos. Con la música de los altos cumbieros en el fondo, nosotros tenemos que... La sentadilla es flexiono y extiendo, ¿sí? Flexiono y extiendo. Respiro al bajar, exhalo al subir. La sentadilla se la puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Con una separación de piernas ancho de hombros, llevo la cola hacia atrás y subo. Y otro buen ejercicio sería al piso, por ejemplo. Perdón, Axel, ¿no? No, es un gusto para mí. Rápido, chicos, rápido. Bien, con la pierna extendida, el pie rotado hacia afuera, subo, bajo, ¿sí? Elevo y bajo. Y también el mismo ejercicio con media palanca, como llamamos nosotros. Otro, subir y bajar. Parece fácil, así parece re fácil. Sí, Isabela es alumna mía. Muy bien. Parece fácil, pero no es nada fácil. Bueno, un aplauso para María, una muchas gracias.